Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roli, soy de Rapoto, Perú. Bueno, acudí a este centro de neumatología para sanarme de mi acné, el cual fue muy avanzado, el cual llegó al tercer grado. Con este problema de acné estuve años, años, para sanarme. Pensé que no había cura, pero hubo cura aquí. Yo, con prueba de acné, no pude tener enamorada, padecí en la universidad para disponer. No podía tener más amigos porque sentía que me miraban al rostro. Sentía que era alguien al cual no podía nadie mirar. Me sané con el green peel y pastillas, aquí. Y, bueno, agradezco al doctor Aparcana, debido a que él fue el que me sanó y me ayudó para estar ahora en las morillas. Bueno, a todos que me están escuchando, recomiendo que antes que hagan de sanar y que avance, se vayan a un doctor y lo vean. Gracias. ¿Qué te crees?